Muy contentos hoy porque se ha logrado comprar esta torre de la paroscopía digital que es muy importante para el hospital y que bueno, es una inversión grande para lo cual agradecemos fundamentalmente a la comunidad porque realmente todos los fondos han salido de ahí. Exactamente 1.845.000 pesos. Tardó bastante, como 60 días o más, pero cumplió muy bien el proveedor en términos más, lo mandó unos días antes así que bien, todo bien, por suerte, con un buen descuento que nos ha hecho el proveedor para que llegáramos, así que sí, agradecidos. Es para cirugía mini invasiva, tanto de patología vesicular, herniaria, para procedimientos de urgencia, un acopilamiento de uso diario dentro de un quirófano así que es un aporte muy importante para nuestro hospital. Tiene un equipamiento que ya tenía sus años de uso, así que ahora le sumamos a este otro como un elemento más al quirófano y bueno, y algunos otros equipamientos que van a llegar en breve. El hospital, como es de público conocimiento, estamos ahora con un problema en lavadero que bueno, vengo recién de una reunión con el ministro para iniciar la gestión y la compra del equipamiento y la gente de arquitectura de salud se van a hacer presentes hoy para ver las modificaciones que hay que hacer, tanto en lavadero como en el sector de esterilización y quirófano, que están todas en la misma planta y son continuos así que iniciaremos con todas las gestiones para poner en condiciones óptimas todos esos sectores que son fundamentales para el funcionamiento diario del hospital. Estamos haciendo un trabajo en red, de eso que nosotros hablamos siempre, el trabajo sanitario en red, es muy importante acá en el valle y estamos trabajando en este momento con el lavadero del hospital de Rauzo. Se está llevando toda la ropa para allá para poder tener el funcionamiento diario del hospital.